¡Hola mis amores! Feliz 2017 y este, como es el primer video de este año, tiene que ser súper especial. Así que les traigo de nuevo recreando y ahorrando y esta vez vamos a recrear un look de Niki Tutorials, algo que yo me moría por hacer. Así que vamos a recrear este look, está súper súper lindo y súper fácil y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Lo primero que les quería mostrar es algo que compré el año pasado, los últimos días del año pasado y es esta esponjita de la marca Fifery, que es, no sé, es la misma que trae Adolcebella y es una esponjita deliciosa, tienen que tener cuidado cuando la laven porque se me rompió un poquito por hacerle duro, pero es súper suavecita y difumina el maquillaje espectacular, así como lo van a ver más adelante. Y lo primero que voy a hacer es cubrir mis súper súper ojeras, como ustedes saben, Niki Tutorials siempre usa una base espectacular, o sea, siempre usa todo full cobertura, full, 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 todo hasta que su rostro queda hiper, mega, perfecto. Pero a mí realmente ese look no me gusta mucho porque siento que la piel se me ve un poquito cartonada, así que yo prefiero usar una esponjita y poquito producto, recuerden no echarse en la ceja como yo me estoy haciendo aquí, y poquito producto para que, no sé, todo se vea como más natural. Pero si a ustedes les gusta estilo Niki Tutorials, muy bien pueden y se ponen más capas de maquillaje o se ponen cositas más pesadas. Yo estoy usando lo que siempre uso normalmente, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo más grandecito de lo normal en que mi piel se vea un poco más perfecta que lo habitual, no sé, como que no tenga tantos tantos barritos y que esté bastante bien iluminada y contornada. Y hablando de iluminación y contorno, voy a hacer las iluminaciones con este corrector de la marca Covergirl, que es mucho más claro que mi tono de piel, como dos tonos más claros que mi tono de piel, y lo voy a poner así donde ustedes lo están viendo, que son las partes altas de mi cara, y con la esponjita lo voy a difuminar. Una cosa que tiene esta esponjita es que absorbe bastante producto, así que solamente les va a dejar en la piel el producto necesario para que se vea iluminada la piel, pero no necesariamente que se vea pastelosa ni cosas así, pero pues obviamente eso es un punto negativo también, porque absorbe mucho producto y uno desperdicia, pero no sé, es como... Y ahora sí, con mis polvos translúcidos de Sammy, voy a sellar la parte de abajo de los ojos, que el corrector de Maybelline siempre se mete en esas arruguitas pequeñitas. El corrector es súper, súper bueno, dura muchísimo, tiene una cobertura excelente, pero de una se mete en las arruguitas, así que hay que sellarlo lo más rápido posible para que no pase eso, y una vez sellado ya no pasa nada, no se mueve ni nada. Y también voy a sellar toda mi cara para poder ponerme las cositas en polvo. Y ahora sí, algo de lo que estoy súper, súper emocionada es de este rubor de la marca Essence, es mi primer producto de Essence que compro, y me pareció espectacular, el color es hermosísimo, la textura, la textura es deliciosa, la piel se siente súper, súper suave, no sé, es como una seda, no sé, súper, súper delicioso este rubor, y me encantó. Y para echarles un poquito de chisme, yo no les había podido publicar este video, que lo grabé ya hace rato, como hace una semana, porque me enfermé horrible empezando el año, y se me fue la voz, y recién la estoy recuperando, incluso estoy pausando a veces un ratico para poder toser. Y bueno, eso fue lo que pasó. Si ustedes quieren saber así súper a profundidad qué pasó, y todo lo que pasa en el día a día, síganme en Snapchat, que ahí les estoy publicando todos los días, creo que todos los días desde el primero de enero de este año, les estoy publicando algo. Y ahora sí, vamos con los ojos. Como se pueden dar cuenta ahí, me olvidé de darle grabar a este pedacito, y me enojé bastante, pero después ya me relajé, me tranquilicé, y volví a hacerles la mímica de lo que había hecho con esta sombrita, para que ustedes vean los movimientos de la brocha que son necesarios para alcanzar este colorcito que tengo aquí. Lo primero que yo utilicé es un tono café, un tono medio, no realmente un café súper clarito, sino un tono medio, y lo enfoca bastante en la parte de adentro del ojo, así como están viendo ahí, y así más o menos como hicimos en el video de Pirata de Halloween, que el enfoque es más hacia el centro del ojo, hacia el inicio del ojo, que hacia afuera, no es como un ojo alargadito, sino como más redondeado, y ahora sí voy a tomar un color más clarito, para difuminarle los bordes a ese color que habíamos puesto antes, y para extenderlo un poco más hacia afuera, y que lo que sea clarito quede afuera, y lo oscuro quede adentro. Y ahora vamos con el color más oscuro que vamos a usar, es este café súper súper oscuro, y como ven todas las sombras que estoy usando hasta ahora, son de la marca Raquel, estas sombras son bastante polvorosas, pero bastante pigmentadas, así que una vez ustedes lo cojan en la brochita, solamente le dan unos golpecitos, y lo pueden aplicar tranquilamente, y son sombras súper espectaculares, como les digo, lo único es que son un poquito polvorosas, y esa brocha nueva que tengo ahí, yo sé que ustedes no la habían visto, y es porque la compré precisamente para este video, es una brocha difuminar de la marca SP Pro, y es genial, es súper suave, y difumina súper espectacular, y como es tan pequeñita, pequeñita, como es tan pequeñita, uno puede hacer bastantes detalles, o puede ser muy muy precisa, en la parte de la aplicación, y no sé, a mí me gustó muchísimo, así que se la recomiendo bastante, no sé todavía cuánto tiempo dure, porque pues no la he tenido tanto tiempo, pero me gustó, y esa parte se la repetí en cámara lenta, porque me parece muy chistoso, lo que hace mi párpado, bueno, esa parte la repetí, para que ustedes vean más o menos, el movimiento que hago, que es como movimientos largos en todo el ojo, y luego me enfoco mucho en el inicio, pero vean lo que hace mi párpado, que se dobla y se desdobla, cuando le paso el pincel B, me parece un poquito asqueroso, pero no sé, se los quería mostrar, y ahora vamos con la parte clarita, y es con lo que vamos a usar, para hacer el cut crease, esta es la primera, no, ese lo tengo todavía por ahí, pero solamente para reírme de mí misma, y este es el segundo intento, y este truco me pareció mucho mejor, eso es lo que hace Niki en el video, que se pone colores súper oscuros, y luego hace el cut crease, o sea, hace el corte con un color claro, y me pareció algo súper inteligente de hacer, así que lo hice con una brochita para los labios, y luego volví a tomar, me estoy enredando, luego volví a tomar ese tono café clarito, y lo puse al final del párpado, en el párpado de arriba, y ahora sí, vamos a delinear, voy a tomar este delineador de la marca Maybelline, que ustedes saben que a mí me gusta muchísimo, y aparte me ha durado eternidades, lo que yo hago es sacar un poquito, y ponérmelo en la parte de atrás de la mano, y de ahí lo utilizo, o sea, lo mantengo cerrado lo más que puedo, para que no se me vaya a secar, y después de habermelo puesto, lo difumino con una brochita estilo pincel, para que no se vea así como la raya muy muy fuerte, y una raya como mucha diferencia, sino que se vea súper ahumado, y súper sensualón, pero para que el negro no quede tan chocante ahí, vamos a poner el café oscuro que pusimos arriba, también en la parte de abajo, con la misma brochita, enfocándonos, o sea, como no alargando el ojo, para que se vea como un ojo de gatito, sino enfocándonos mucho, solamente en los límites del párpado, y ahora sí, voy a tomar un lápiz, Dios, estoy muy enredada, siento que estoy como oxidada, de tanto que no les grabo video, vamos a tomar un plumón, un delineador estilo plumón, este es de la marca Avon, no se los recomiendo muchísimo, porque no es resistente al agua, pero si no vayan a llorar, o algo así, a mí me parece que está súper bien, y no se corre, y es muy fácil de utilizar, pero lo voy a complementar, con este delineador líquido, de la marca Sammy, que tampoco es a prueba de agua, pero este sí se lo recomiendo, porque no sé por qué, dura todo el día, y es súper mate, es súper lindo, no sé por qué no es a prueba de agua, si este producto fuera a prueba de agua, creo que sería súper perfecto, pero en fin, dura de todas formas, así que está bien, y voy a utilizar esta sombrita negra, para difuminar el delineado, y hacerme como, ahí sí, un ojo más de gatito, pero solamente con el delineado, no con, o sea, solamente con el color negro, y no con otros colores, porque no sé, así lo hace Niki en el video, y se le ve súper lindo, así que estoy intentando hacer, muy lentamente, un difuminado, con el color negro, aquí les tengo que confesar, que me demoré muchísimo, muchísimo tiempo, para que me quedara bien, así que les recomiendo, que sean muy, muy pacientes, y lo hagan con tranquilidad, me olvidé de grabar las pestañas, antes de haberme las puesto, así que ahí les mostré los modelos, pero solo les muestro los modelos, porque de resto, me pegué dos tipos de pestañas, y se me olvidó grabar ese pedacito, y de la vía, le estoy utilizando, esos tres colores, de la marca Vogue, porque no encontré uno, que se pareciera así muchísimo, pero creo que la combinación, de esos tres, queda súper perfecta, y me puse también, los punticos, que ella tiene debajo, bueno, las de ella son estrellitas, y yo encontré unos punticos, así que me puse esos puntitos, en la parte de abajo del ojo, y algo que definitivamente, no puede faltar, es el iluminador, como ustedes saben, ese iluminador, es bastante, bastante amarillo, y se parece bastante, al que tenía ella, en el video, así que estoy utilizando, este de Sammy, por lo que les digo, es súper súper amarillito, y lo estoy poniendo, en las partes altas de mi cara, en los pómulos, en la nariz, arriba de los labios, y en todos esos lugares, donde hicimos, como que la piel, se viera más clarita, ahí vamos a poner, el iluminador, este iluminador de Sammy, no es tan suavecito, no es como tan pulverizado, entonces se ve bastante, la escarchita, y le recomiendo difuminarlo, súper súper bien, pero así, es como queda, el look terminado, la verdad, a mí me gustó muchísimo, porque siento que ese cut crease, queda perfecto, y es hiper mega fácil de hacer, cuando lo intenté con corrector, y de las otras formas, que las chicas lo intentan en videos, me salió horriblemente mal, pero así como lo enseñó Niki, estuvo súper fácil de hacer, y ese video también, es súper fácil de seguir, así que aquí les enseñé, cómo hacerlo, con productos colombianos, con productos económicos, que ustedes pueden encontrar, en cualquier parte, espero que este video les haya gustado, que se suscriban, y le den like a este video, para seguirnos viendo, en el siguiente video, y ahora sí, muchos besitos, las amo con todo mi corazón, y nos vemos, como ya les dije, en el siguiente video, chao.